Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo por el canal UMACTV, día online, UMACTV.cl, slash, auditorio. Bueno, nos hemos convocado el día de hoy, 17 de marzo, para celebrar el Día Nacional de la Astronomía, efeméride que nos invita a reflexionar sobre los avances de esta disciplina científica en nuestro país. Para el efecto de ello, nos acompaña el radioastrónomo Guido Garay, quien ostenta el grado de doctor y magíster en astronomía de la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como subdirector del Centro Astrofísica y Tecnologías Afines, y es el director del Departamento de Astronomía y Académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El año 2009 ingresó a la Academia Chilena de Ciencias, siendo el cuarto astrónomo en integrar este prestigioso círculo de científicos. Se interesó con el estudio de la radioastrónomía, cuando ésta aún no arribaba a nuestro país, centrando su trabajo investigativo en las maternidades de las estrellas. Es decir, en las estrellas son muy oscuras del espacio donde nacen las estrellas, las llamadas nubes moleculares, que sólo pueden ser observadas en frecuencia infrarroja o en radio. Conocí más preámbulo, ya que finalmente el único que sabe de su obra es el doctor Guido, lo dejo con él en su ponencia, Dónde y Cómo se forman las estrellas. Gracias. También es un placer estar en esta región, que hoy estoy acá, por medio, un día maravilloso, un día más que ha invitado a la gente de la Universidad de Chile, que va con un poco especial y con un trabajo. Pero lo más importante es estar con ustedes. Gracias por venir, porque sí nos da la posibilidad, ¿cierto?, recontarles a ustedes, solamente jóvenes, que lo que estamos haciendo en la pandemia de Chile. que están estudiantes hoy en día en la astronomía, porque los cielos chilenos son privilegiados, son los mejores cielos del mundo, y eso entonces ha traído los mejores telescopios del mundo a ser instalados en Chile, y los chilenos tenemos acceso a esos telescopios. Y gracias a eso, porque no somos más tontos ni más inteligentes que los africanos, o por ejemplo, hemos hecho un buen uso de estos telescopios acerca de la astronomía frontera, y hoy por hoy entonces la astronomía se dice que Chile es la capital de la astronomía, entonces se decidió hacer un día de la astronomía para eliminar esa riqueza al lugar de Chile entre ustedes. Muy bien, les voy a contar entonces dónde y cómo se forman las estrellas. Muchas gracias, sus bosquejos. Primero, les voy a dar la introducción, la radiación electromagnética, la implementación astronómica, le diría un poco acerca de la galaxia. Segundo, les contaré justamente dónde se forman las estrellas, y después le diré cómo se forman las estrellas, y finalmente les voy a mostrar una película que hice yo cuando me ciego miembro de la Academia de Ciencias, porque había que hacerse todo algo para mostrarle a su familia qué es lo que no que hacía, y que lo entendieran, bueno, y la voy a usar para mostrársela a ustedes. Primero, la radiación, el físico James Maxwell, las actuaciones de Maxwell, para los que se conozcan, descubrió que la luz, la luz óptica, es el producto del Sol, es una parte que está emocionando mucho más amplia que es la radiación electromagnética. Acá tenemos la luz electromagnética transformada por ondas, tiene una estructura característica sin igual a la distancia entre dos máximos o dos mínimos, ¿cierto? Y después esto es porque la radiación electromagnética es la principal estrategia que tenemos los astrónomos para entender los objetos cómodos. Y a través de la radiación que recibimos y el destino de sus características, podemos definir, ¿cierto?, de qué objeto podemos definir, ¿cierto?, de qué objeto podemos definir, si sea una supernova, si es una galaxia, si no hay información, si es una estrella con el Sol, si es un planeta. Entonces, el detectar la radiación electromagnética es clave para los astrónomos. Y existe un gran rango de longitudos de onda, que van desde los radiogramas hasta la longitud de onda de radio, que son de típicamente metro o centímetro abierto respecto de un nanómetro, nanómetro que son 10 nanómetros, muy chiquitos, muy energéticos y esto es poca energía. Y solo en este rango, solo puesto que en el infrarrojo, en el de radio, que se pueden observar los procesos que dan la estrella, por un motivo que ya lo voy a contar en unos minutos más. Pero a mí creo decirle que, cierto, en un gran rango de longitud de onda, es que en cualquiera de estos rancos se pueden hacer imágenes. Solo se necesita exponer los instrumentos y técnicas adecuadas. Incluso que observamos con radio telescopios, uno finalmente puede hacer imágenes con un radioarray que los uno quiere. Y en particular, para estudiar formación estelar, uno usa radiofonomía, los troninos a roca, y más que nada antiferómetros, que son un conjunto de antenas que llevan a un ísolo, una misma fuente. Y acá tenemos el Very Large Array que está colocado en un magnético en Estados Unidos, que permiso ser un área de una institución de onda de centina. Y el que está ahora muy de moda y que estamos usando en Chile, es el Atacama Large Array, o ALMA, que es un radio en conjunto y un tercero reto de 66 radiotelescopios, que es una gente que se ha hecho en la parte de la Tierra. Está ubicado en cerca de 5.100 metros de la Tierra, en un platón muy grande, cerca de San Pedro de Atacama, aquí en este país. Y el que permite observar el conflicto de onda subgrimétrica, o sea, bajo grime. Está bastante más chiquito. Y están también, como decía, los troncos espaciales, porque recuerden que es un interrojo. Y para observar el interrojo uno necesita ir al espacio. Después se pregunta a usted, no sé si usted, ¿por qué se necesita ir al espacio para observar el interrojo? ¿Por qué la atmósfera de la Tierra? Totalmente. Una parte es la obsesión, pero más importante. La más importante es porque nosotros estamos a una temperatura, ¿cierto?, de 30 grados centígrados o 300 grados centígrados. Y a esa temperatura se emite mucho el infrarrojo. Usted ha visto películas, ¿cierto?, los americanos, cuando quieren ver a los enemigos en la noche, ¿qué es lo que hacen? Y se lo ven en el infrarrojo. Porque uno admite para que sea el infrarrojo y esa es la temperatura. Y por todo usted, o vosotros, ¿no?, estamos entiendo el infrarrojo, eso no tiene sentido, estar emitiendo y observando cosas mucho más débiles. Entonces, por eso que tiene que irse uno al espacio, ¿cierto?, para no ser contaminado con nuestra correa, agradecer el infrarrojo. Bueno, lo último en la introducción es la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual vivimos, ¿cierto?, que es una galaxia que hemos creado, como la que se muestra en la figura, que no podemos hacer una imagen de nuestra Vía Láctea, que es posible que hayamos que viajar como de 1.000 a 2.000 años. O sea, hay una foto que no se puede. Y en esta galaxia sí se puede. Vamos a determinar que tiene una era de aproximadamente de 6.700 millones de años. Tengo que se recuerden de eso, de 6.700 millones. 6.700, ¿ok? Y en las galaxias, y en particular en nuestra Vía Láctea, existen del orden de 120.000 millones de estrellas, 10 a 11.000. Y el Sol es una de ellas. Pero más, en este caso estoy interesado en estas, que son las estrellas más luminosas, por finito de luminosas que se ven aquí, que son las que están donde existen estas estrellas luminosas. Estrellas luminosas con luminosidades del orden de mil veces más luminosas que el Sol. Tienen unas vidas de unos pocos milagros, que están quemando, ¿sí? Como estrellas muy, muy rápidas en esas luminosidades. Y tienen unas vidas de solamente leve de año, y explotan finalmente como supernova. Aquí está la imagen de una supernova que explotó hace más de 600 años, de la luminosa del Candelé. Son cosas muy únicas, ¿cierto? La luminosa del Candelé. El Biblio dice, ¿cierto? Ya que las estrellas masivas tienen vida, muchísimos menores que la era de la Láctea, recuerdo 1.000.001 comparado con 3.700, y que la estamos viendo explotar ahora, las estrellas que estamos viendo son imágenes de ahora, uno puede inferir con esas pospoliciones, que las estrellas se están formando continuamente, ¿cierto? Porque recién, en este momento donde la vida de la gracia, tenemos estrellas que están explotando desde 100 a 0, así que las estrellas se están formando continuamente. Y eso entonces lleva a la pregunta de, bueno, ¿dónde se forman las estrellas? Y después, ¿cómo se forman las estrellas? Entonces, veamos dónde se forman las estrellas. Aquí hay una imagen óptica, visible de la Vía Láctea, ustedes quizás, probablemente muchos de ustedes han mirado, ¿cierto? La Vía Láctea en las Noches de las Tejadas. Y uno puede ver, esta es una imagen óptica, esta es una imagen compuesta, ¿cierto? Esta Vía Láctea que cubre 40.000 años luz. Y aquí está la Vía Láctea, esta cosa lechosa, ¿cierto? Láctea es leche, y lechosa es esta cosa lentecina, es la Vía Láctea. ¿Qué es la Vía Láctea? Sin embargo, también tengo zonas oscuras, ¿cierto? Ustedes van a ver que, ¿cierto? Esta zona oscura y la cosa colectiva, puede que ahí no haya estrella, que uno la manda suelta en realidad, y no hubiera estrella hasta esa dirección. Si hago un acercamiento con un factor de 200, voy a ver un factor de 200, van a luz, y aquí tengo la Vía Láctea, y se ve claramente, ¿cierto? Que es luz de estrellas. Pero, sí volviendo a esta zona, ¿cierto? Es una zona oscurecida, donde pareciera que no hay estrella, ¿cierto? Y si hago otro acercamiento con un factor de 200, de nuevo, y tengo una imagen de una luz, y acá tenemos que tener una gran cantidad de estrellas, ¿cierto? Pero, en el centro, esta cosa es interesante, no hay estrella, ¿cierto? Esta estribura, digamos, que le brita como forma de... Y no hay estrella. Entonces la pregunta, bueno, ¿cuánto no te refueras a esa posición de nuestra galaxia? No hay una estrella, es otra cosa. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿son entonces estas zonas oscuras del cielo, vacíos? Bueno, la respuesta, fue hecha en esta imagen, que se sabía ópticamente, que más le decían la verdad que no. a mediados setenta del siglo pasado, decían hace como cincuenta años, cuando se pusieron a visitar con un rayo de telescopio, con mucha rayo de telescopio, se estableció que estas regiones no son vacíos, sino que contienen una gran cantidad de moléculas, y esto se lo muestra el nacimiento. Aquí hay una imagen de la emisión en el gas molecular, el hidrógeno molecular. El hidrógeno es el hidrógeno más abundante, el hidrógeno es el hidrógeno muchísimo, y no puede ser entonces el hidrógeno. Aquí ustedes ven un poco atrás, fíjense las zonas oscuras, y fíjense que la correspondencia uno a uno es el gas molecular y la zona oscurecida. Así que estos no son vacíos, sino que son un hidrógeno molecular. Se llaman las características. Entonces, como les dije, hay un tomado abundante de hidrógeno molecular, y se han detectado más de 130 especies, entre ellas moléculas simples, como el monóxido de carbono, el hidróxido, agua, y otras, y moléculas más completas. Algo reconoce, esa molécula es H3, H2, H2, H2. Seguro que de alguna manera, ustedes no tienen su boca, porque ese es alcohol epílico. Así que incluso en el espacio hay alcohol epílico de los grados. Se hacía muy claro ir a ocupar este lado a tomarse un poquito de alcohol. Y muchas moléculas. Pero además de tener moléculas, estas múas moléculas contienen pequeños granos de porco, con una tamaña, en un chiquito, diez milésimas de centímetro, mucho más que tienen 20 centímetros, pero está compuesto de partículas sólidas, principalmente de gallitos en silicato, con esos tamaños, como les he dicho. Y son estas partículas que porco absorben la radiación. Ahora, el tamaño del porco, si lo comparamos con la longitud de onda de la radiación óptica, es mucho más grande. Entonces, como yo quisiera, tratar de que las pistas del porco atravesaran esa pared. No, no va a ser posible. Entonces, el porco absorbe esa radiación. ¿Ok? Y cuando hay mucho porco, entonces se produce una extinción total, un establecimiento total de la luz, pero eso son las vemos oscuras. Acá compuesto, entonces, que estas múas moléculas abarcan más o menos tamaños, densidades, masas de forma. Acá hay una mústología, por lo que me gusta la astronomía, que es la cabecita de caballo. Esta, entonces, es una múma no regular. Y a la derecha tenemos, justamente, también la múma no regular del caracol, porque son las órdenes, que son los cachitos. Pero esto es importante, quiero decirles que estas múas son cosas muy grandes. Tienen tamaños de 1 a 30 años de luz, y una múma es la distancia que recorre la luz a un nano. Y es porque la fecha es un tipo, pero lo importante es que son públicamente las distancias a las cuales están las estrellas. ¿Ustedes saben cuál es la estrella más cercana? Como venimos hace un par de veces. Como venimos hace un par de veces. ¿Ustedes saben cuál es la estrella más cercana? Y esa estrella más cercana está a 4 años luz. Las estrella están, típicamente, desde 4 años del 1 del sol. Típicamente, el ángulo luz es la distancia entre las estrella. Las densidades son de 1.000 a 1.000 de partículas por centímetro cúbico. Eso parece grande, ¿no? Pero bastante más chico que la densidad que hay acá, que estamos respirando. ¿Cuál es la densidad de acá? También están los estudiantes de física, artíaca. Conoce un número muy conocido, que es el número de abogados, que es el número de partículas que hay en muerte. Entonces, son partes donde en magnitud mayores. O sea que, nosotros son mucho más densos. Pero va a tener el espacio hasta bastante. En el espacio, la densidad de las estrellas, que es menor que una partícula por centímetro cúbico. Y las masas van de, bueno, la masa de 1, la masa solar, que son 2 por 10 grados de 3 gramos, hasta 100.000 veces. Esa masa. Además, los módulos nucleares son 1.100. ¿Ok? Tienen temperaturas de 260 grados en 1 grados bajo cero. Si ustedes, básicamente, tienen grados cúbicos. Un 10 por ciento de la masa de 2 grados, la masa total, está en forma de gas molecular. Tenemos bastante gas molecular. Y a mediados de los años 50, yo como en la Universidad de Estado, donde fue, por suerte mi profesor, propuso que las múas moleculares podían colapsar y gravitacionalmente para formar estrellas. La gran influencia, la propuso, sí, incluso a veces, porque las múas moleculares estaban ahí, eran, bueno, de moléculas. Esta producción no recibió mucha atención dentro de la comunidad porque no habrían ciertos monumentos, no habrían telescopios, ya habrían telescopios, entonces, vale la premisa aquí, ver para creer. Entonces, los módulos nucleares, y bueno, será una proporción, nadie le da mucha relevancia. Porque, como dicen, las luvas moleculares son, no permiten que pase la luz ni óptica, por tanto, no se puede ver el proceso de formación de estrellas. Y la revolución, en este campo, se produjo con el desarrollo de la radiastronomía y la soluncia roja. En estas plantas, el polvo cómico es mucho más finito que la radiación, porque uno no tiene una onda así, que quiere comparar a un polvo así. Entonces, el polvo no pasa nada, la radiación pasa perfectamente tranquila, sin preocuparse del polvo. El polvo cómico es transparente a estos polvo. Y ahora, entonces, les voy a mostrar los resultados internacionales. La constitución, en la asociación, entonces, en la radiación de radio, de dinámica, de esta roja, han mostrado sin lugar a dudas, de forma muy infracente, que las estrellas se forman en el interior de los caminos liberales, dándole entonces la presión, la razón a través del polvo. Y esta es espectacular, porque esta es la primera evidencia, la imagen óptica, de la región, que se le cae en el novio, lo que voy a mostrar por el tercer novio, en la radiación de formación intelectual, más cercana de la Tierra. Y la imagen óptica, ni siquiera, les voy a mostrar, una imagen interroja de la misma región, con la misma resolución, y esa es la imagen interroja. Voilà. Y que se ve, un objeto absolutamente brillante con respecto a todo lo demás, en la parte óptica no está. en la parte óptica, en la parte óptica. Y ahí tenemos, entonces, la primera protesta detectada por el ser humano. Finalmente, el centro de éstera. Dentro del mundo moleculares se forman las estrellas, part-off, y cada otro lado. Para recibir, entonces, las estrellas de baja masa, que son las masas, típicamente las estrellas de tipo solar, se forman en combinaciones que se llaman glóbulos oscuros. Son oscuros en el raro óptico. Se fijan, no se ven, cosas oscuritas, se llaman glóbulos oscuros. En mi imagen, aquí de la izquierda, aquí voy a mostrar el que pasa en el lucha rojo, ahí se ve esa estrella, esa estrella, que no teníamos ni idea, que estaba ahí en el óptico, pero ahí está. Y vemos, en la imagen de la derecha, en el lucha rojo, tenemos esa, esa, que es una lucha estrella. con esto, que es un choque, lo vamos a ver después, a que se ve este. Y los glóbulos oscuros tienen tamaños de 2, de 1, 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 de y las másas de 20 , de 20 masas solares, esos finanses, entre 20 masas solares, cu stationed all over 2 o un sol. Y la tila que avanza, que es masas de 8 o masas solares, estas nasan en números moléculares densos y masivos. Tienen tanto densidad, que incluso la radiación hid entsche aka maraventa esta cosa que se ve, medio alrededor del SAT acá. a 8 milones de un carojo, es absorbida por estos miembros de la minería sofista justamente esta razón de silueta, digamos. No es que no haya nada de nuevo ahí, sino que es una adicción que está observando. Y eso se demuestra con observaciones que no son los ticubondas que dan emisiones, no están emisiones, que son las observaciones de los ticubondas milimétricas. Y ahí tenemos que en la misma adicción de los ticubondas milimétricas, esta es la imagen y esta es la emisión. Así que ahí tenemos la absorción, pero esta es la emisión relacionada con los objetos. Entonces, estos son justamente la materialidad de la estrella emisiva. Y se muestra aquí, si uno va al espacio, y lo que se observa con los píxeles, uno ve que también de aquí se está formando una estrella emisiva. Estos núcleos densos y masivos tienen tamaño parecido a los próbulos, que son de un año por un nuevo, pero son masas mucho mayores, las mismas naturales, 50 veces la hermoda de la hemoglobin. Bueno ahora ustedes son expertos y saben perfectamente entonces donde se forman las estélles, ¿cierto? Es la forma molecular y depende de la masa que hay la transformar en el globo o en el riesgo masivo, ya saben. Entonces ahora vosotros preguntamos cómo se forma la estrella a partir de estos glóbulos moleculares o en el riesgo masivo. Y les voy a comenzar entonces, mostrar los procesos lo más importante ocurre en la formación de las estrellas. Esta pregunta de dónde fueron las estrellas no es nueva. Esta es la que se comenta al siglo XVIII. Estos famosos señores, el filósofo Manuel Kant y el matemático Laplace de Kant, ellos escribieron que el sistema solar se formó a partir de la contracción de una nube, la que se estaba rotando, se empezó a contraer, y al rotar y contraer, lleva a la formación de un hijo. Y ese mismo, desde el principio de la conservación de la moneta nuclear, en el cual se le generaron los planitos. Esa fue lo que sustituyeron Kant y Laplace. Algo realmente que se está platicando, que es así como se forma la estrellas. Pero, desde ese entonces, también, mirá al siglo X, no hubo un progreso que se instale con el cimiento. Una vez más, porque es cierto, la ciencia necesita que no corrobore las ideas, ¿cierto? Son ideas fantásticas, pero no había un radiotelescopio, más mente, el telescopio y el sarrojo, etc., entonces no era fácil decir, ok, está bien lo correcto. Y solamente, al llegar al siglo pasado, cuando una vez más, el alberimiento de instrumentos como los radiotelescopios, la observación astronómica ha permitido lograr una mejor comprensión del proceso de la formación estrellana. Y los fenómenos observados son los siguientes, que es importante. El primero es colarse. Entonces, para todos ustedes, como finalmente, bueno, la gravedad es la que gana, ¿cierto? La gravedad es el ingrediente fundamental para la formación de las estrellas, ¿cierto? Una nube que está en un kilómetro pierde el soporte, pues el calentamiento, y entonces, al perder soporte, la masa se va hacia el centro y se forma un estrellas. Ahora, eso no es fácil identificar, porque la masa que pone un estrellas es pequeño con respecto a la masa del glóbulo. Así que lo que uno observa, se infiere este colapso de la forma a los perfiles. Esto es técnico de los ojos. Cuando hay una nube en equilibrio, uno ve, en principio, un perfil que es maxwelliano, o calciano. Un momento maxwelliano de las partículas, entonces, es un perfil calciano. Pero si la nube está colapsando, no es difícil demostrar que uno debería ver dos máximos, que es el máximo maximonium, principal, corrido hacia el azul, y un segundo máximo corrido hacia el foco. Así que eso es lo que uno previste cuando la nube colapsando. Y las observaciones muestran que algunos glóbulos tienen ese tipo de perfiles, así que están colapsando. Acá tenemos dos perfiles para dos glóbulos. Y entonces, significa que estos objetos van a dar un interés a una estrella y baja masa. Y en el caso de los mitos masivos, de las personas que dan un interés a la alta masa, también tenemos perfiles de ese tipo. Así que estos glóbulos y estos núcleos de reyes masivos, definitivamente están colapsando para dar un, en este caso, a la derecha, a una estrella y a la alta masa. Así que tenemos evidencia situacional de que el colapso está sucediendo en algunos glóbulos, en algunos núcleos de esa dimensión. Ahora, el colapso. Si esto implica una invención en tamaño con un factor de 10 de la base. ¿Es que eso por qué? Porque recuerden que les dije que las distancias, los tamaños son físicamente en base. 3 por 10 de la base. ¿Y el sol? ¿Cuál es el tamaño del sol? ¿No puede ser el área en centímetros? ¿No? Bueno, 10 de la base, 1.5 por 10 de la base. Entonces, para pasar de una nube de 10 de la base a 10 de la base a 11, se necesita un efecto de eficacia en un factor de 10 de la base a 7, en tamaño, y aumentar la densidad con un factor de 10 de la base a 1, que nada más que 10 de la base a cubos, es porque la densidad está aumentada en el tiempo. Lo importante es que la escala de tiempo de la habitación es el orden que se elimina. Es decir, nosotros no pudimos ver un objeto que nos hacía colapsar. Según así, Milano, y bueno, la civilización que empezó, vemos así de Kepler, ¿cierto? Aguilero, no ha pasado ni siquiera a Milano, así que no se puede. Pero lo mismo que si hubiera una persona en el espacio, o no sé si se le resta de alguna otra civilización, y estuviera aquí por un par de minutos, ¿cierto? Y ellos quedaban infeliz, ¿cuál es como evolución? De donde vuelven ellos, ellos se tomarían las fotos de una mamírica, de un joven, de un adulto mayor, de un adulto mayor, y finalmente ellos pondrían justamente un cuadro de cómo la sensación de cómo ser humanos esto va a lo cierto. Lo que hacemos nosotros. Estudiamos diferentes objetos, diferentes etapas, para poder conseguir entonces el proceso de transformación. El segundo interés es importante, que como les dije, lo habían previsto también en la clase, y en la presencia de discos. Y esto ocurre porque si algo está rotando y colapsa, está el principio de la concentración de la mortalidad. A medida que algo gira, ¿cierto? y se contrae, gira mucho más rápido. Eso lo podrían recordar cuando la gente da una bailarina, o de patines, y entonces, cierras un brazo y empieza a quedar mucho más rápido, y van a hacer el principio de la concentración de la mortalidad de todos los objetos. Y acá. Y al girarnos más rápido, entonces finalmente se va a formar un disco en que hay un equilibrio entre la fuerza centrífuga del disco y la exacción de la gravedad. Y se han detectado discos alrededor de los estrellas jóvenes en un amplio campo de longitud de audio, aquí vemos el caso de la astroamía óptica o de simple, con los primeros discos. Aquí está una exploración del disco alrededor de las piedras pictóricas con el corte espacial. Y la visión aquí es que se reflejaba con el disco, la estrella está justamente bloqueada, ¿cierto? Y esta es la visión de la estrella que está siendo reflejada con el disco porque es que está justamente en el disco. A la derecha tenemos otro disco, esta cosa que me gusta, que es un disco que está absorbiendo lo que hay en la luz de fondo, ¿cierto? Está bloqueando, entonces no ve el disco y le va a presentar ante la escena, así que no, el disco no funciona. Pero como les decía, ahí viene una, en si bien hay una imagen, que no es artística, sino que es una imagen moderna, una imagen que fue hecha hace dos años atrás, de ANIMA, para que vean la diferencia de cómo se va con la tecnología, uno haciendo mejor investigación científica. También es un disco que tenemos la diferencia de disco, pero sí que es la riqueza en los discos, ¿cierto? Por ahí está la estrella central y tenemos hasta cantidad, ¿cierto? de anillos y de hoyos que hay en este sistema, ¿cierto? Entonces, es fabuloso lo que Álvar nos está diciendo, nos está permitiendo entender la cantidad de anillos que tenemos, la velocidad, la velocidad. Entonces, Álvar está haciendo una revolución en este campo. Este es, como les digo, un imagen real, real. Los discos tienen temperaturas entre 100 y 500 grados Kelvin, tamaño de 10 a 1000 grados astronómicas, un grados astronómicas a la distancia a la Tierra-Sol, un gran lotes, y masa del orden de una milésima de masa solar a 10 masas horas. El tipo de otro disco es un disco visto en siluetas, que es para la estrella, y aquí tenemos justamente el disco visto en absorción, para mostrarles algún problema. El disco es justamente que se formaba un disco y que había un equilibrio entre las fuerzas sensibilituras y las fuerzas agregadas. Y él me indica que el disco va a estar estable, entonces no voy a poder formar estrellas masivas, porque la estrella va a ser de solas entre unas masas. Para formar estrellas masivas, entonces, necesito que este momento angular que tengo en el disco se vaya, lo pierda de alguna manera. Y al perderlo, bueno, la cosa se contrae y no puede hacer estrellas masivas. ¿Ya? Necesitamos entonces un mecanismo que es que viene en el momento angular. Ese era un problema que había en ese entonces. Pero esto se resolvió de la siguiente manera. Al principio de la década de los 50, luego hasta todo el mundo mexicano descubrió estas pequeñas colonizaciones que se ven aquí brillantes. Y no estaban asociadas con estrellas, y por lo tanto se venían apagadas en unos 4 años, pero se venían brillando. Esto es como, ustedes ponen la letera, se venían a unir, y le prenden el fuego, porque siempre empieza a fluir y sigue viento, y cuando apagan el fuego, ya siempre ya viene más, y se van a enfriar. Lo mismo sucede en cualquiera, con su principio físico. Todos los tiempos tienen, ciertas, al estado de menor energía. Entonces, estas nebulosas también, si no tienen estrellas que lo están excitando, no irían a apagarse, como estaban siendo apagadas, seguían brillando. Y este descubrimiento, impulsó mucho el estímulo de la formación estelar, ya que no llegaría a la solución de este problema del momento angular de la luz. Y eso, justamente, lleva a lo siguiente, al tercer ingrediente, que es la presencia de chorros realizados o jets. En las observaciones modernas, muestran que durante el proceso de formación de una hostelería culo-colapso, las estrellas y jets han irá utilizados con grandes velocidades, de cientos de kilómetros por segundo y en forma muy colimada. Aquí tenemos, justamente, una imagen literal de lo que ustedes están formando aquí. Vean esta grandiosa, ¿cierto?, de ilusación de este chorro o jet, muy colimado con altas velocidades. Ustedes ven, perdón, de aquí una simulación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se invoca acá y se va a propagar por el medio? Pero la simulación hace mucho más fea, ¿cierto?, que la verdadera realidad de la naturaleza de San Juan. Pero esa es la idea, ¿cierto? Que en esta cosa se... Y eso es una cosa importante que quisiera recalcar, porque, hasta cuando se observaban estos chorros de ese problema, ningún físico, ni astrónomo, ningún pensador se le ocurrió que, en el proceso de colapso, de colapso de la realidad, ¿cierto?, se iba a inyectar materia, pero lo fantástico es que las observaciones lo muestran, ¿cierto?, uno va y ve que hay un tipo de cosas. Entonces, es fantástico lo que dijimos cuando, bueno, yo no es muy triste, pero uno se levanta los astrónomos científicos y cada día se da cuenta que ha sido más ignorante, porque no hay cosas ignorantes que no ni siquiera había pensado antes. En este caso, hay un proceso nuevo en la edición de chorros que no lo pensó nadie, pero que está ahí, que ahora lo entendemos, pero fue observacionalmente y detectado. Entonces, es una maravilla que nos miente, hay tanta sorpresa cuando uno va a un telescopio y observa. Acá hay dos imágenes de chorros, tienen velocidades entre cien y mil, no, porque tenemos que en un segundo esto va a ser volteado a corta monos. Tienen tamaño de una centésima a una de luz. Y los objetos que fijaron, que son los ejércitos fijados, estos son, cuando este chorro choca con el medio ambiente y lo empuja. Entonces, cuando ustedes tienen una fuerza que está empujando, no se mueve. Y eso es lo que pasa, que los objetos que fijaron son producidos cuando el chorro limonizado, chorro limonadamente. Esta es una imagen que está confuera por tres años. Y se vea como se va moviendo acá la punta de los objetos que fijaron, porque es el chorro que nos está empujando. Entonces, porque están asociados los objetos que fijaron a los chorros fiorizados, como decía, este o a la solución de este problema. También hay flujos moleculares. Les recuerdo a ustedes que cuando un rato se acepta, tiene una cierta frecuencia que es más alta, que es el caso azul, y cuando se aleja, que era corto como rojo, y es lo mismo que el rato. Cuando la violencia viene, la frecuencia es más alta, que sería azul. Pero cuando ya pasó, este nos pucha la sirena de la ambulancia con la frecuencia bastante más baja. Es lo mismo, cuando tenemos y observamos, se ve que, en este caso, hay un gas que está acercándose al observador, pero que está en un lado de este, y hay gas que está alejándose del observador. que está acercándose en un lado. Y también, entonces, existen estos flujos monetarios, dipolares. Acá, les muestro este porque es interesante que esto lo definimos con un estudiante mío, uno de los primeros flujos dipolares de los estudiantes. Pero, una vez más, siempre queremos saber más de esto que estábamos estudiando estos flujos dipolares con alma. Un colega, Diego Marrones, estudiamos, entonces, con alma, este flujo dipolar, esta forma, esta significa un glóbulo, ¿cierto?, más alrededor, masas solares, y en el principio se veía esto, que nos indica que aquí hay algo, ¿cierto?, como que está siendo proyectado, que va hacia el lado, aquí, hacia abajo, y a la derecha, no hay nada. Y con alma, ¿qué observamos? Es espectacular, ¿no?, realmente espectacular. Uno es capaz de adentrarse de algún buen y ver las características del chorro, y determinar su temperatura, su intensidad, su estructura, entonces, algo, además, siendo la revolución, nos está permitiendo determinar todas las características físicas de estos chorros. Los flujos manitulares están asociados a los chorros, dentro de los flujos manitulares el gas está siendo arrastrado con el chorro, por tanto, el chorro, el chorro, el chorro, no sé yo, se ve que es mucho más colinado. Entonces, el chorro molecular es el gas molecular del nuevo ambiente que está siendo empujado y arrastrado por el chorro. Y los chorros azules, siempre que hay un chorro hay un visto en el centro, que no es como una obsesión interna, hay un visto, contra la posibilidad del genio que está afectado por este chorro. Por tanto, hay una simbiosis que se le dice el disco chorro. Para existir, este chorro requiere de la energía en el momento angular del disco. Pero para que la agresión ocurra en este disco hacia el estreno, en la enfermedad, el disco necesita que el chorro manifieste en el geno en el suyo. Entonces, hay una especie de simbiosis Finalmente, estamos echándonos a la parte del cuerpo a mi cerebro o a mi corazón. Acá está la imagen óptica que se ha visto en los dos aviones que han producido por la constelación del avión que va por las tres manías en las tres cepas y las habilidades en los dos aviones. Que es imagen óptica. En mucha autonomía se puede ver en los dos aviones y en los aviones se puede ver en el sitio una de las estudias de la gente. Son cuatro estudias que no se están necesitando esta de las dos. Pero cuando ibas a estudiar de Harvard se acuerdan que habían descubierto la primera protoestella y yo dije que venía justamente que se puso en línea el telescopio en Socorro y dijo que va a estudiar qué pasa con las características de esa protoestella en el radio. Y justamente pude hacer la propuesta y la identificación de BLA. Y finalmente lo que le creen fue eso. Esto es realmente así como uno de los dos. Hay como veinte fuentes que no correspondían a ninguno que estaban desconocidas. Uno de ellos era BNKL pero los otros veinte. Entonces, y esos son los datos de que cuando nos pasa una confidencia una vez más y siempre quedan en el punto de encontrar cosas nuevas. Eso es lo fantástico en el punto de encontrar cosas nuevas. Entonces, la batida solamente de los estudios de la teoría sin embargo encontré veinte y uno de los objetos. Y finalmente, y bueno, después fui a otros tres contes y me di cuenta que todas estas costeras que encontré eran fuentes de emisión de mucha roca y corresponden entonces a nispos de gas y polvo alrededor de los objetos. son protestos. Y desde ahí bueno, obviamente como ustedes sabrán me he dedicado a los estudios de la formación espiritual desde ese año. Entonces, resumen antes de los ochenta este era lo que se entendía del colapso de la formación de una estrella. Teníamos un alumno regular. En el centro se tendría de soporte y se formaba una estrella. Pero hoy vemos que la cosa es bastante más completa. Tenemos el muscular aire. ¿Cierto? Caída del material hace el centro de adquisición. Pero eso forma un disco. Y ese disco se inyecta un chorro muy colimado de gas limizado y que arrastra y forma la raza de gas molecular para formar los grupos moleculares. Y donde el chorro choca con el medio ambiente se forman los objetos del disco. Pero eso no significa que sepamos todos. Tengo que nos apagamos a ustedes que en el futuro hacer más contribuciones porque la raza no entendemos muchas cosas. No entendemos por qué desde aquí se inyecta un chorro realizado. Cómo son las características cuanta creación de materia hay a ser centro. Pocos lo sabemos. Entonces se necesitan más medios y más telescopios. Y bueno, hay mucho que hacer. lo mismo que sea. Así que ahora voy a la película. de día. I'll beary. I wantisin. I'm sorry. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Ya? Gracias por ver el video 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 Si Gracias por ver el video el planeta. Entonces ya no hay ese gas y después a uno directamente le está algo porque no es así que no me lo pasó.